La información de los territorios indígenas está en Caticunzi. Hoy en Caticunzi, La Voz de los Territorios, estábamos hablando sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica, además de la posesión de la primera mujer indígena como directora de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Buenos días Elena Estrada y bienvenida a Caticunzi, La Voz de los Territorios. Buenos días y buenos días a todos los estudiantes. Elena, gracias por acompañarnos en este espacio, la emisora virtual del Observatorio de Derechos Territoriales y como lo mencionábamos, hoy quisiéramos hablar también sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Tú estabas como representante global de pueblos indígenas en el PUNA y nos gustaría saber en qué consiste, que le contaras a los oyentes, en qué consiste ese convenio de la diversidad biológica. Sí, bueno, el convenio de la diversidad biológica es un convenio que recoge, que está firmado por todos los países, que hacen parte de esta plataforma de negociaciones y que ha sido ratificado por los firmantes. Digamos que básicamente lo que recoge son unas metas que los países se plantean alcanzar hasta cierto tiempo. Entonces, lo que se ha firmado, tenemos por ejemplo metas que se han planteado hasta el 2030. Entonces, se supone que los países firmantes de este convenio tienen que alcanzar cada una de las metas en sus países respectivos y hacerlos efectivos mediante legislaciones internas dentro de sus países. Elena, mañana se conmemora el Día Internacional de la Diversidad Biológica. ¿Cuáles son esos principales retos y oportunidades que tiene el marco global de la biodiversidad para los pueblos indígenas? Tenemos varios puntos importantes y que también el movimiento indígena, tanto global como nacional, ha estado empujando. Uno de ellos, por ejemplo, es que nosotros, dentro del convenio de diversidad biológica, se logró incluir en la tercera meta una categoría alternativa a las áreas de conservación y los parques nacionales y otras áreas de conservación. que se llama, esta categoría alternativa se llama territorios indígenas. Entonces, lo que digamos es un reto que los países puedan, en nuestro caso, continuar reconociendo territorios indígenas, ampliando, legalizando territorios indígenas, y en otros países de nivel global, pues, que empiezan a reconocer esos territorios indígenas. Creo que esta es una de las metas más eficaces porque es lo que puede garantizar la pervidencia de los pueblos y, además, garantizar la conectividad ecosistémica, que es de lo que se trata esta meta, de que se garantice la conectividad ecosistémica en todo el globo terrestre. Para la implementación de esa meta que está hablando Lena Estrada en el país, ¿qué recomendaciones le harías al movimiento indígena nacional y latinoamericano? Sí, creo que aquí en Colombia, pues, hay que continuar hablando con el gobierno, hay que continuar en esa vía de la concertación, de la negociación con los gobiernos, con el gobierno nuestro y también con los gobiernos latinoamericanos, para que estos territorios, como les digo, puedan continuar siendo ampliados y reconocidos. Y aquí en Colombia tenemos algo muy especial que venimos empujando a los pueblos indígenas desde hace los últimos años y desde hace varios años atrás, que es el reconocimiento de los países ambientales. Eso nos daría a nosotros, evidentemente, mucha más autonomía sobre nuestros territorios, que es el reconocimiento y la garantía de funcionamiento para que estas autoridades continúen haciendo un trabajo que han hecho históricamente, milenariamente. Este reconocimiento a las autoridades ambientales es algo que aquí en Colombia podría decirse que sería algo, lo más importante para nosotros y que podría estar conectado directamente con esta meta 3. Lena, porque es importante, y acabas de mencionar uno de los aspectos y es el territorio, porque es importante que espacios como la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y en sí el movimiento indígena que va a participar de la COP16 se resalte la defensa de los derechos territoriales de los pueblos originarios de Colombia. Sí, pues lo que pasa es que el territorio para nosotros como pueblos indígenas lo es todo. significa, pues, la preservación de la vida misma y es bien sabido que la mayor parte de la biodiversidad del mundo está dentro de los territorios. Esto para nosotros, pues, digamos que defender el territorio es defender la vida misma de nuestros pueblos y la dignidad también de nuestros pueblos, una dignidad que ha sido atropellada históricamente y que se le ha empezado a dar ese reconocimiento, pero aún falta mucho más para que nosotros podamos vivir tranquilamente y tener toda la garantía de nuestros derechos. Defender el territorio es defender la vida. Lena, este 17 de mayo también se posesionó como la primera mujer indígena como directora de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuáles son esos desafíos de llevar el conocimiento de los territorios a la academia y de integrar la academia en los territorios? Sí, digamos que es un reto teniendo en cuenta que Colombia ha sido un país que ha invisibilizado la periferia del territorio nacional, entonces básicamente lo que nosotros tenemos en política exterior y en la formación es el reflejo de una política centralista, urbana, pero lo que aquí vamos a buscar es que esta academia pueda tener una, pueda brindar, digamos, a la institución más multivésmica, más pluricultural, hacia el exterior, o que sea una distinción más real, que realmente es. Lena, como mujer indígena del pueblo huitoto y lideresa, que ha estado siempre presente en todos estos temas tan importantes, ¿qué motivó a Lena Estrada a encaminarse en este mundo de la academia? Bueno, digamos que desde muy joven estuve vinculada a la academia, a mí siempre me gustó la investigación, así que desde que estuve en el pregrado en la Universidad Nacional hice parte de grupos de investigación, estuve trabajando también haciendo investigación local propia, entonces creo que desde ahí pues fue naciendo toda la formación y luego pues ya continuó con la maestría, que evidentemente también implica un poco de investigación, y luego con una línea de investigación profunda que ya es cuando haces el doctorado y te puedes formar un poco más en lo que tú quieres estudiar, investigar, hacia donde te quieres enfocar, entonces justamente cuando estaba haciendo el doctorado, pues de investigación así de la profesional conocimiento indígena, y empecé pues como con la lucha también de poder gestionar los sistemas de conocimiento indígena al mismo nivel de los conocimientos indígenas. Y es algo que he intentado traer también al trabajo y a la parte administrativa y de negociación internacional. Lena, son varios los oyentes que están conectados a esta hora con Caticunzi, la voz de los territorios. ¿Le gustaría enviarle un saludo? Sí, bueno, un saludo a todos los oyentes de Caticunzi, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escucharnos, y por decirle a toda la gente que estamos aquí en la academia con las puertas abiertas, que aquí se van a abrir nuevas oportunidades también para nuestra gente, para los pueblos indígenas, los pueblos afro, los pueblos rum, víctimas del conflicto, que estamos intentando hacer de la academia algo más incluyente, donde las brechas de nuestro país puedan cerrarse, por lo menos que desde este escenario pueda verse eso y pueda sentirse eso, que la población colombiana lo pueda sentir. Entonces, aquí vamos a estar intentando abrir nuevas oportunidades para que también la gente que esté interesada pueda acceder a este tipo de carreras, que es una carrera diplomática que es muy bonita, además, que se representa mucho y ayuda mucho en las políticas internacionales que luego se ven reflejadas en las políticas nacionales. Entonces, pues, aquí estaremos. Gracias, Lena, por hacer parte de este espacio de Caticunzi, La Voz de los Territorios. Lena Estrada, directora de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un buen día, Lena. Muchísimas gracias. Caticunzi, La Voz de los Territorios.